Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a este caso un vídeo más de Naruto Blazing y bienvenidos al vídeo del último Naruto. Sé que muchísimos de vosotros y de vosotras ya habréis pillado la bromita, sé que algunos de vosotros no, así que disculpadme por el clickbait, pero me hacía muchísima gracia y de hecho esta mañana estaba viendo Twitter un ratito y he visto que Nagato ha puesto lo mismo, y había puesto algo relacionado con el hecho de Naruto, The Last, The Last Naruto, el juego va a cerrar, no sé gente, sabéis que le tengo mucho cariño a este juego, os lo he dicho muchísimas veces, después del último vídeo sé que hay muchísima gente que se ha desuscrito, que ha dicho, oye pues paso de este canal o ya no me interesa porque solo te seguía por Naruto Blazing, al mismo tiempo que os dije que estaba muy desenganchado del juego, muy desencantado mejor dicho, porque sigo jugando tal y como os he dicho muchas veces, os dije también que no voy a dejar de jugarlo, le tengo muchísimo cariño y aparte también creo que os debo también a todos vosotros todo el apoyo que me habéis estado dando durante todos estos años, no voy a dejar de subir contenido de Naruto Blazing, al menos os voy a seguir trayendo las novedades, no sé si os traeré análisis, no sé si os traeré eventos, pero las novedades sí que os las voy a seguir trayendo para que por lo menos os podáis estar atentos de todo el contenido que va saliendo dentro del juego, que sé que hay muchísima gente que agradece que haya algún tipo de vídeo que recopile todas las cosas que van entrando dentro del juego. Y bueno gente, tenemos aquí al último Naruto, a Naruto The Last, de nuevo, disculpadme por la broma, sé que a muchísimos no le hará gracia, incluso, bueno, pueden pensar que no tiene gracia ninguna, pero a mí me ha hecho muchísimas gracias y que no he podido evitar hacerlo. Tenemos aquí a este nuevo personaje, personaje de PvP, lo cual quiere decir que viene relacionado con una nueva 5K League o una nueva Qualifier League. Qualifier League en la cual, no os voy a mentir, no he visto qué es lo que nos ofrecen o qué es lo que está busteado como tal, así que vamos a echarle un ojo mientras vemos este vídeo, que ya os digo, no estoy nada hypeado con el juego, lo único que he hecho ha sido entrar, ver cuál es el personaje que había aparecido y lo que también tenía curiosidad de saber es de si había aparecido algún nuevo evento. Seguimos sin nuevo evento, obviamente no es cuando toca, ¿no? Actualmente estamos en una Qualifier League y 5K League, con lo cual, pues bueno, no tiene sentido, no tiene ningún tipo de sentido que hubiese ahora un Super Impact. Aún así había gente que diciendo, bueno, si no ha salido en todo este tiempo, igual ahora es que han cambiado y nos lo meten con el Blazing Bass, ¿no? Pues bueno, gente, no va a entrar con el Blazing Bass, no tenemos nuevo Super Impact, pero sí tenemos una nueva Qualifier League, que como sabéis, simplemente por clasificarnos tenemos 40 perlitas, lo cual se agradece. Y como estaréis viendo por aquí, que bueno, lo he traducido, vosotros estáis viendo Takataka, pero básicamente las normas de esta 5K League es que los personajes de Konoha pegan 500 puntos de ataque más, o sea, tienen 500 puntos de ataque más, y que los personajes Wisdom corren 50 puntos más de velocidad. Personajes Wisdom que entiendo que será este nuevo Naruto, que sinceramente no me he parado a mirarlo, pero ahora tengo curiosidad, porque este nuevo Naruto, gente, sinceramente es una cartaza, o por lo menos una carta muy, pero como interesante a tener en cuenta para buildear a partir de ahora los equipos de PvP. Insisto, no sé si haré su análisis, correcto, es del elemento Wisdom, no sé si haré su análisis, pero me ha llamado muchísimo la atención por lo que ofrece, y es que pinta bastante decente. De igual manera, pues bueno, tiene también su arma de doble filo, básicamente se habla, bueno, se habla, estoy diciendo todo esto sobre todo por la field skill, que insisto, si hago análisis pues lo veréis, pero al fin y al cabo, como cualquier carta de PvP actual, no se sabe si llegará a entrar al meta, porque el meta está muy cerrado, las cartas fuertes están demasiado establecidas, creo yo ya, pero bueno, sí que es cierto que puede llegar a haber meta, porque hay un par de cosas que he visto que me han gustado un montón. De igual manera, gente, seguimos sin contenido, tenemos otra Faisca Gaelic, tenemos otro banner de PvP, pero no tenemos eventos nuevos que farmear, no tenemos absolutamente nada que hacer, tenemos este nuevo Ninja Road, que había hoy Dark, me ha dicho, oye, que me han dicho alguien, que este Ninja Road no iba a tener recompensas, pero sí, no os preocupéis, tenemos recompensas de Ninja Road, como siempre, las típicas por farmear, las típicas por pasártelo una vez, 20 perlitas, 7 más las 3 de hacerlo en menos de 100 turnos, y luego aparte, 100 o 50, yo no me acuerdo, y luego aparte la típica Acquisition Stone Shard, bueno, Acquisition Stone completa, por completar el Ninja Road la primera vez, aparte, pues bueno, lo típico también tenemos, la tienda, etcétera, etcétera, así que nada, de nuevo, es que no hay unidades nuevas de Ninja Road, no hay unidades nuevas de PvP, no se están esforzando gente, yo sigo diciendo, que le tengo mucho cariño al juego, pero por mucho que le tenga cariño, lo mejor que nos puede pasar, y esto se lo digo muy sinceramente, lo mejor que le puede pasar a la comunidad de Naruto, es que este juego cierre, por mucho que le tenga cariño, de verdad, ojalá, ojalá no ocurra, ojalá salga otro juego de Naruto, sin necesidad de que este Naruto Blazing cierre, porque son muchos, muchos años dedicados a este juego, mucho tiempo que le he dedicado, y le tengo mucho cariño, insisto, pero sí que es cierto que, para que un nuevo juego de Naruto pueda salir al mercado con fuerza, creo yo, sobre todo si no es una puta mierda, como acabó siendo el Tribes o el Slugfest, pues yo creo que, que el referente, porque al fin y al cabo este no deja de ser el referente de juegos de móviles de Naruto, debería desaparecer, me entristece, pero al mismo tiempo yo creo que es necesario, los cambios a veces son duros gente, y a pesar de que bueno, yo esté deseando esto, pues muy posiblemente no ocurra, al menos en un corto periodo de tiempo, pero bueno, podría ser un buen guiño el hecho de que, este Naruto fuese el último, ¿verdad? Como he dicho al principio del vídeo, ¿no? Naruto al principio del vídeo, ¿no? Naruto The Last, estaría guay, pero no lo creo, seguimos esperando, el nuevo modo de juego, o la nueva mecánica, que se supone que debe aparecer entre los botoncitos del menú, dentro de un tiempo, recordad que está el panel mission en el cual podéis conseguir al Naruto Sage, que yo obviamente ese panel mission sí que lo voy a conseguir, insisto, estoy siguiendo jugando, simplemente no tengo ganas de crear contenido, porque entre otras cosas no hay contenido, de igual manera, pues bueno, simplemente quería deciros eso, que sigáis atentos al canal, porque os voy a seguir trayendo, al menos las novedades semanales, porque como os he dicho al principio también, le debo cosas a la comunidad, yo creo que no está de más, ¿no? Así que sin más, espero que os haya gustado el vídeo gente, como siempre, dadle un pedazo de like, si os gusta que siga subiendo Naruto Blazing, suscribíos al canal si queréis más novedades sobre el mismo, y sin más, dejadme en los comentarios qué es lo que pensáis, si queréis más vídeos, si queréis el análisis de este Naruto, porque por lo que sea os interese, etcétera, etcétera, de nuevo os estaré leyendo como siempre, así que nada más, espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!